Toma el control. Con Aster siempre recibes más con los mejores planes y programación del mercado. Desde 585 pesos mensuales, disfrutas del contenido más actual y variado de deportes y entretenimiento con una amplia variedad de canales ESPN y Fox. Infantiles, con todos los canales Disney, canales de noticias, series, películas, novelas, culturales e internacionales con más de 50 canales de música digital. Suscríbete hoy mismo llamando al 809-908-4000, donde además puedes pagar tus facturas, activarte o renovar desde la comodidad de tu hogar. Visítanos en cualquiera de nuestras tiendas a nivel nacional. Despídete del aburrimiento. Con Aster, tú eliges que ver. No hay química más reactiva que el alcohol y las amigas. Yana Pinkett Smith. Queen Latifah. Viaje de chicas. Este mes en HBO. Yo soy la estrella, soy Aster. Para muchos, comer es vivir. Y hacerlo sin miedo es lo que define a Andrew Zimmer. Me gusta mucho así. Descubriendo el mundo con alegría y curiosidad. Necesito un poco de sal, pero quitando eso es más que perfecto. Muy sabrosa. Trayéndonos experiencias inolvidables. Esto es el paraíso. Comidas exóticas con Andrew Zimmer. Este martes, aquí, en Food Network. Yo soy la estrella, soy Aster. Aster es, es entretenimiento. Llega el Fox Premium Fest. Cuatro días gratis en todas tus pantallas. The Walking Dead, en simultáneo con Estados Unidos. Pose. El Gran Showman. Olé. El viaje de Ferdinand. Britannia. Y todos tus contenidos favoritos. Descárgalo y prepárate, porque del 26 al 29 de octubre llega el Fox Premium Fest. Y lo vas a poder disfrutar gratis en todas tus pantallas. Yo soy la estrella, soy Aster. Porque tú eres la estrella, también puedes acceder a los servicios y productos Viva visitando su nueva sucursal, ubicada dentro de nuestra oficina comercial Aster de la Farmacia Margot. Localizada en la Avenida 25 de Febrero, Edificio 10, Manzana 1, en Villa Duarte. Ven y disfruta de todos nuestros servicios en esta remodelada oficina, diseñada para brindarte más facilidades y comodidad. Esta sucursal facilitará el acceso a los clientes de los sectores Villa Duarte, Calero, Simónico, La Francia, Pueblo Nuevo, Villa Olímpica, Parque del Este, Los Molinos, Los Mameyes. También por ser cliente Aster recibes descuentos y beneficios al adquirir productos Viva. Visítanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche, sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Más detalles en nuestra página web y redes sociales. Recuerda que solo Aster hace esto por ti. Somos latinoamericanos, compartimos todo. Por eso, History lleva 5 años premiando a quienes comparten una idea para cambiar la historia. Vamos a cambiar la historia. Desde 2014 se han presentado más de 25 mil ideas. Una sola idea es capaz de cambiar toda una realidad. 21 figuras reconocidas respaldaron la iniciativa y colaboraron para que 20 emprendedores se hayan repartido más de medio millón de dólares. ¡Salud! Hoy, sus ideas son hechos concretos. Me siento mucho más seguro con este dispositivo porque me ayuda a detectar las cosas. Inscribe tu idea en tuhistory.com barra una idea, donde 140 mil dólares esperan por las 5 mejores, incluyendo un premio a la mejor aplicación móvil. Si tienes una idea, estás a un paso de convertirla en realidad. Ya está en marcha una idea para cambiar la historia. Tu idea puede ayudar a mucha gente. Yo soy la estrella. Aster es más diversión. Yo soy la estrella. Soy Aster. Es entretenimiento. Bienvenidos, mis hermanos parrilleros. ¿Qué mejor manera de pasarla bien que una parrillada junto a amigos? ¡A comer! Conociendo los secretos para hacer un rico asado. Porque de músicos, poetas y locos, todos tenemos un poco. Ven a descubrir junto a Laucha las mejores maneras de cocinar al asador. En ahumados y en fuegos. Y además tenemos una receta que los va a dejar como locos. Locos por el asado. Nuevo episodio. Este viernes. Solo aquí en Food Network. Yo soy la estrella. Aster es. Aster es más diversión. Aster es. Yo soy la estrella. Soy Aster. Aster es. Es entretenimiento. Bueno, aquí en Viva sí se puso buena la cosa. Con los nuevos super paquetes de Viva tienes todo incluido. Cinco días todo incluido de internet ilimitado. Minutos y mensajes ilimitados. Y minutos fuera de la red. Aquí en Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Oye bien, no te dejes engañar. Te vas a buscar un problema. Que no te vendan gato con liebre. Otros, para darte todo incluido, te ofrecen todo por separado. Poniendo un chin de esto. Un chin de lo otro. Al detalle como en el colmado. Y terminas pagando más. Con razón unos están rojos de la rabia. Y otros de luto todo el tiempo. Es que solo en Viva recibe más por mucho menos. Porque ahorras más de un 50%. Siempre con la mejor tarifa y los mejores planes del mercado. Avívate. Ponte en la cosa. Ven a Viva. Estamos de tu lado. Max presenta. Una serie que muestra a un detective clásico. En un mundo moderno. Una saga policial escrita por J.K. Rowling. Tom Burke. Holiday Granger. C.B. Stripe. Este mes. Por Max. Yo soy la estrella. Asteres. Asteres más diversión. Asteres. Yo soy la estrella. Soy Aster. Yo soy Aster. Uno de los placeres más grandes de la vida es comer rico. Y este programa trata de eso. De poner las manos en la masa y darse cuenta que no hay nada más lindo como cocinar algo rico. Y compartirlo con alguien querido. Podemos probar todo tipo de comidas a lo largo de nuestras vidas. Pero la más deliciosa de todas. Es la que sale de tus propias manos. Los Ángeles de la Cocina. Martes y jueves. Solo aquí en Food Network. Yo soy la estrella. Asteres. Asteres más diversión. Asteres. Yo soy la estrella. Soy Aster. Asteres. Es entretenimiento. En Aster nos sentimos satisfechos de contar con el centro de atención al cliente más grande, moderno y variado de todo el país. Tenemos un calificado equipo humano que les atenderá con relación a cualquier información que necesite sobre nuestros productos, estatus de nuevas instalaciones, reportes de averías, actividades y eventos. Como ustedes son muy importantes para nosotros, dependiendo de sus necesidades, clasificamos y atendemos cuidadosamente cada llamada. Esto deja como resultado un servicio exclusivo y confiable. Contáctenos desde Santo Domingo al 809-908-4000 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-3222. Yo soy la estrella. Soy Aster. 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 ¡Suscríbete al canal! Hemos habilitado nuestro nuevo punto de venta de Santo Domingo Este, ubicado en el minimarket Sofía 3, para continuar brindándote la eficiencia y calidad que mereces. Estamos ubicados en la avenida Penetración número 25, Residencial Amalia, ofreciendo fácil acceso a los sectores Amalia, Brisa Oriental 8, Alpes 4, La Grúa, Acacia, Los Reyes, Pradera del Este, Ciudad Colosal y Fedomar. Visítanos de lunes a viernes desde las 9 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Recuerda que solo Aster hace esto por ti. Un verdadero fan no sabe cuándo frenar. Aster es más diversión. Yo soy la estrella, soy Aster. Para estar en esta competencia se necesita pasión y destreza. Es picante. Y no puede ser mayor de 12 años. Rachel Ray trae a pequeños chefs que cocinan en grandes. ¿Listos para ponerse el delantal? Es un desastre. Y hacen que estos retos parezcan fáciles. ¡Quiero un minuto! El desafío de hoy es sobre la comida desastrosa. ¡Buen trabajo! Mini Chefs con Rachel Ray, este sábado en Food Network. Yo soy la estrella, Aster es más diversión. Aster es más divertido. Yo soy la estrella, soy Aster. Aster es más divertido. Llega el Fox Premium Fest. Cuatro días gratis en todas tus pantallas. The Walking Dead. En simultáneo con Estados Unidos. Pose. El Gran Showman. Olé. El viaje de Ferdinand. Britannia. Y todos tus contenidos favoritos. Descárgalo y prepárate. Porque del 26 al 29 de octubre llega el Fox Premium Fest. Y lo vas a poder disfrutar gratis en todas tus pantallas. Yo soy la estrella. Aster es más diversión. Aster. Yo soy la estrella, soy Aster. Aster es entretenimiento. En el mundo del WhatsApp todos somos culpables de algo. Pero al final todos queremos lo mismo. WhatsApp gratis. El que empieza a las 6 de la mañana con la oración del día. Esas padres que mandan 100 mensajes de voz para saber cómo estás. El que escribe tanto que terminas con el dedo cansado de pasar la pantalla. La romántica que nunca escribe una palabra y solo envía cosas de amor. Y el que nunca falta que te llena la memoria de menos. Para todos ellos ahora en Viva al recargar reciben WhatsApp full gratis. Incluyendo voz y videollamadas sin consumir su saldo. Para que estén conectados sin límites con sus panas, familia o grupos sin sentirse culpables. Y es que solo en Viva estamos de tu lado. Te pusiste de abusado, ¿no? A querer mandar más que al diablo. Y para maldito y diablo estoy yo. ¡Vote a verlo! No quiero ver más. Porque la violada fui yo. No va a quedar más que repartir plomo. Ya se te acabó el tiempo. ¡Vote a verlo! Yo soy un taco escalante. Un taconauta y tacólogo. Y quiero hablarte de mi pasión. Los tacos. El taco es herencia, tradición y corazón. Hoy por hoy, el taco cruza muchas fronteras levantando pasiones, sonrisas y arrebatos. Esto es Taco de Ojo. Una revisión de los tacos, de su historia y de sus sabores. Taco de Ojo. Gran estreno. Este jueves. Solo aquí en Food Network. Yo soy la estrella. Aster es. Aster es más diversión. Aster es. Yo soy la estrella. Soy Aster. Aster es. Es entretenimiento. Porque tú eres la estrella, en Aster Osama, además de recibir la mejor atención, también puedes acceder a todos los servicios y productos Viva. Visitando su nueva sucursal ubicada dentro de nuestro centro de atención a clientes de la calle José Cabrera número 81 del ensanche Osama. Ven y disfruta de todos nuestros servicios en nuestra recién remodelada oficina, diseñada para brindarte más facilidades con mayor disponibilidad de parqueos, además del confort y la comodidad que tú te mereces. También por ser cliente Aster recibes descuentos y beneficios exclusivos al adquirir productos Viva. Visítanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Más detalles en nuestra página web y redes sociales. Recuerda que solo Aster hace esto por ti. Yo gano, tú ganas. Quien tenga más dinero se lo lleva, ¿están listos? Él gana. El que no arriesga no gana. Ellos ganan. ¿Ganamos dinero? Todos ganamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Los domingos. ¡Oh, sí! Disfruta nuestra noche de oro. ¡Sí! Y únete a los expertos en aprovechar las mejores oportunidades. ¡Es genial! Tienda más. El precio de la historia. Por Historia. ¡Yo soy la estrella! ¡Asteres! ¡Asteres más diversión! ¡Asteres! ¡Yo soy la estrella! ¡Soy Aster! ¡Asteres! ¡Es entretenimiento! Este martes, el momento ha llegado. ¿Cuál será la cocina que reinará hoy? ¡A cocinar! Una competencia de chefs inigualable. ¡Oh, Dios mío! ¿Estás...? Estoy... Hago cinco cosas al tiempo. El Iron Chef apresura esa mantequilla de mango a la zona de servir, faltando tan solo segundos. Estamos en la recta final, así que regresemos a la acción. ¡La langusta! ¡Va bien! Irish Chef América. Este martes, a la medianoche en Buenos Aires. 22 horas Bogotá. Solo aquí, en Food Network. Yo soy la estrella. ¡Asteres! ¡Asteres! ¡Asteres más diversión! ¡Asteres! Yo soy la estrella. ¡Soy Aster! ¡Asteres! ¡Es entretenimiento! Infórmate de las novedades, ofertas de temporada y nueva programación accediendo a www.aster.com.do, donde una dinámica presentación te pondrá al tanto de lo último en tu compañía de cable favorita. Nuestro contenido incluye entretenimiento en línea, guía interactiva de programación, detalles sobre nuestros planes y paquetes premium e informaciones de nuestras sucursales a nivel nacional. Además, tienes acceso directo a nuestras redes sociales, actividades y mucho más. Sé parte de nuestra gran familia e ingresa a www.aster.com.do, donde todo está a un clic de distancia. Yo soy la estrella. Soy Aster. www.aster.com.do, donde todo está a un clic de distancia. Este mes en HBO. Yo soy la estrella. ¡Asteres! 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 Yo soy la estrella. Soy Aster. ¡Asteres! ¡Es entretenimiento! Soy Tía Moury. Tengo una pequeña sorpresa para ustedes. Soy madre, soy actriz. Me encantan mis platos con un toque picante. Darles un poco de sabor. Llena de algo fabuloso. Estoy emocionada por esto. Pero es divertido. ¡Yummy, yummy, 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 yummy! Ven y acompaña a Tía Moury en casa. Este sábado, solamente aquí en Food Network. Yo soy la estrella. ¡Asteres! 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 Es más diversión. ¡Asteres! Yo soy la estrella. Soy Aster. ¡Asteres! ¡Es entretenimiento! Somos Viva, la empresa dominicana que siempre ha apostado a ti. Desde nuestros inicios, hicimos historia con nuestros planes Tarifa Única, para llamadas dentro y fuera de la red, poniendo a toda la república a hablar a la mejor tarifa. Fuimos los pioneros en eliminar los cargos por roaming, permitiendo que te comuniques fuera del país a precio de llamada local. En el 2017, lanzamos la primera red 4G 4x4 del país, con los auténticos planes de Internet delimitado desde $45 pesos en prepago, llevando al mercado a reducir los costos del Internet móvil hasta un 70%. Somos Viva. Estamos de tu lado. El truco de un mago. Soy Cameron Blas. No está en la mano que muestra. Oigan, oigan. ¿Qué es su silencio? Si no en la mano. ¿Y qué hay de ella? La mujer que mataste. Llévense. Que esconde. ¡No soy yo! Esto está mal. Si un avión de este tamaño explota, mataría a todos en el hangar. Y lo haya hecho, es un ilusionista. ¡Es Cameron Black! Grandioso. Sácalo de aquí. Deception. Nueva serie. Estreno martes 5, 21 horas, por Warner. Yo soy la estrella. Yo soy la estrella. Asteres. Asteres más diversión. Asteres. Yo soy la estrella. Soy Aster. Asteres. Es entretenimiento. Siempre va con una sonrisa en la cara. No, esto será horrible. Alegrando al que se encuentre en el camino. ¿Que voy a qué? Al horno. Todo el calor. Sin buscar más razones que el pasarla bien. ¡Uh! Ay, ay, ay. ¿Qué es? Es que no hay nada mejor que brindar por la vida. ¡Salud! ¡Salud! Otra copa con Jack Maxwell. Este sábado, aquí, en Food Network. Yo soy la estrella. Asteres. Asteres más diversión. Asteres. Yo soy la estrella. Soy Aster. Asteres. Es entretenimiento. Llega el Fox Premium Fest. Cuatro días gratis en todas tus pantallas. The Walking Dead. En simultáneo con Estados Unidos. Pose. El Gran Showman. Olé. El viaje de Ferdinand. Britannia. Y todos tus contenidos favoritos. Descárgalo y prepárate. Porque del 26 al 29 de octubre llega el Fox Premium Fest. Y lo vas a poder disfrutar gratis en todas tus pantallas. Yo soy la estrella. Asteres. Asteres. Es más diversión. Asteres. Yo soy la estrella. Soy Aster. Asteres. Es entretenimiento. Porque tú eres la estrella. En Aster Roberto Pastoriza nos mudamos para brindarte mejores facilidades. Sí, ahora nuestros clientes podrán tener acceso a la nueva y céntrica sucursal ubicada en el edificio Viva Aster de la avenida Winston Churchill, esquina Max Enrique Ureña en Piantini. Ven y disfruta de todos nuestros servicios ahora con más facilidades y atención, amplia disponibilidad de parqueos con el confort y la comodidad que tú te mereces. Además, por ser cliente Aster disfrutas de descuentos y beneficios exclusivos al adquirir productos Viva. Visítanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Más detalles en nuestra página web y redes sociales. Recuerda que solo Aster hace esto por ti. El mal se esconde en los lugares más oscuros. La noche del demonio. La última llave. Este mes en HBO. Yo soy la estrella. Soy Aster. Huele muy bien. Aquí el menú va más allá de lo tradicional. Mamá lo preparaba. Con aperitivos verdaderamente únicos. Les diré que huele maravilloso. Oh, qué hermoso. Y una mezcla de pasarla bien. Adobado con buena conversación. Mmm, está muy bueno. Stephanie te invita. Nuevo episodio. Este sábado. Solo aquí en Food Network. Yo soy la estrella. Más teres. Más teres más diversión. Más teres. Yo soy la estrella. Soy Aster. Más teres. Es entretenimiento. Conocerte es el primer paso. Ahí me quedo todo el tiempo. ¿Otro girito quieres? Sí, acción. Luego te recomiendo que pienses en tus metas. La Miss de Psicología sexy. Exactamente. Sobre todo en lo que quieres reflejar ante los demás. Eliminar el miedo es vital. No sabes todo lo que puedes descubrir probándote ropa que nunca has usado. Y por último, solo te falta creértelo. Esto no será difícil cuando te veas fabulosa frente al espejo. Tu transformación empieza desde adentro. Cámbiame el look. Nueva temporada. Lunes 3 de septiembre. Solo por i. Yo soy la estrella. Más teres. Más teres más diversión. Más teres. Más teres. Yo soy la estrella. Soy Aster. Más teres. Es entretenimiento. De lunes a viernes, Aina te da todo lo que necesitas para hacer tus comidas extraespeciales. ¿Qué tan malo puede ser? Con la ayuda de Aina, vas a poder transformar tus comidas casuales a comidas en su máxima expresión. No te pierdas Barefoot Contessa Back to Basics, donde Aina Garten te enseña recetas prácticas, rápidas y fáciles de hacer. Disfruten la vista. Barefoot Contessa Back to Basics. De lunes a viernes a las 17 horas, Buenos Aires. 15 horas, Bogotá. Solo aquí en Food Network. Yo soy la estrella. Más teres. Más teres más diversión. Más teres. Yo soy la estrella. Soy Aster. Más teres. Es entretenimiento. Bueno, aquí en Viva sí se puso buena la cosa. Con los nuevos super paquetes de Viva, tienes todo incluido. Cinco días todo incluido de internet ilimitado. Minutos y mensajes ilimitados. Y minutos fuera de la red. Aquí en Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Oye bien, no te dejes engañar. Te vas a buscar un problema. Que no te vendan gato por liebre. Otros, para darte todo incluido, te ofrecen todo por separado. Poniendo un chin de esto, un chin de lo otro. Al detalle como en el colmado. Y terminas pagando más. Con razón unos están rojos de la rabia y otros de luto todo el tiempo. Es que solo en Viva recibe más por mucho menos. Porque ahorras más de un 50%. Siempre con la mejor tarifa y los mejores planes del mercado. Avívate, ponte en la cosa. Ven a Viva, estamos de tu lado. La muerte en vivo y a todo horror. No dejes de mirar. Este mes en HBO Plus. Yo soy la estrella. La estrella es más diversión. Yo soy la estrella. Soy Aster. Aster es entretenimiento. Academia de las Estrellas. Piensen en esta como la escuela culinaria más intensa del mundo. Donde los cocineros más habilidosos. Hagámoslo. Trabajan en equipo para averiguar cuál es el mejor. Academia de las Estrellas. Nueva temporada. Este jueves. Aquí en Food Network. Yo soy la estrella. Aster es. Aster es más diversión. Aster. Yo soy la estrella. Soy Aster. Aster es. Es entretenimiento. Toma el control. Con Aster siempre recibes más con los mejores planes y programación del mercado. Desde 585 pesos mensuales disfrutas del contenido más actual y variado de deportes y entretenimiento. Con una amplia variedad de canales ESPN y Fox. Infantiles. Con todos los canales Disney. Canales de noticias. Series. Películas. Novelas. Culturales. E internacionales. Con más de 50 canales de música digital. Suscríbete hoy mismo llamando al 809-908-4000. Donde además puedes pagar tus facturas, activarte o renovar desde la comodidad de tu hogar. Visítanos en cualquiera de nuestras tiendas a nivel nacional. Despídete del aburrimiento. Con Aster, tú eliges que ver. Soy latinoamericano. Tú también. Vos también. Compartimos muchas cosas. El café. El mate. El balón. La risa. Y también compartimos los mismos problemas. El acceso al agua potable. A la salud. A la electricidad. A la vivienda. Sé que puedes compartir tu solución. ¿Tienes una idea para cambiar la historia? Anímate a participar. Comienza la quinta edición de Una Idea para cambiar la historia. Compartimos todo. Comparte tu solución. E inscríbete en tuhistory.com barra unaidea. Una Idea. Yo soy la estrella. Asteres. Asteres más diversión. Asteres. Yo soy la estrella. Soy Aster. Asteres. Es entretenimiento. Para muchos, comer es vivir. Y hacerlo sin miedo es lo que define a Andrew Zimmer. Me gusta mucho así. Descubriendo el mundo con alegría y curiosidad. Necesito un poco de sal, pero quitando eso es más que perfecto. Mmm. Muy sabrosa. Trayéndonos experiencias inolvidables. Esto es el paraíso. Comidas exóticas con Andrew Zimmer. Este martes, aquí, en Food Network. Yo soy la estrella. Asteres. Asteres más diversión. Asteres. Yo soy la estrella. Soy Aster. Asteres. Es entretenimiento. Llega el Fox Premium Fest. Cuatro días gratis en todas tus pantallas. The Walking Dead. En simultáneo con Estados Unidos. Pose. El Gran Showman. Olé. El viaje de Ferdinand. Britannia. Y todos tus contenidos favoritos. Descárgalo y prepárate porque del 26 al 29 de octubre llega el Fox Premium Fest y lo vas a poder disfrutar gratis en todas tus pantallas. Yo soy la estrella. Yo soy la estrella. Asteres. Asteres. Más diversión. Asteres. Yo soy la estrella. Soy Aster. Asteres. Es entretenimiento. Porque tú eres la estrella. También en la zona oriental te ofrecemos más comodidad para acceso a nuestros servicios. Te invitamos a visitar nuestra nueva oficina ubicada dentro de la sucursal Viva de la Avenida San Vicente de Paul, número 26. Diseñada para brindar mayor atención y fácil acceso a los sectores Jardines de Alma Rosa, Villafaro, Alma Rosa Primera y Segunda, Los Mina, El Rosal, Urbanización Italia, Cancino, Vista Hermosa, El Brizal, Mi Hogar, Lucerna y zonas aledañas. Además, por ser cliente Aster, disfrutas de descuentos y beneficios exclusivos al adquirir productos Viva. Visítanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Más detalles en nuestra página web y redes sociales. Recuerda que solo Aster hace esto por ti. Max presenta una película de Santiago Mitre que retrata a un hombre común. Solo cumple una función a alguien que trabaja. Que de común. Vos querés que digamos que sí. No tiene nada. Señor presidente, bienvenido a Chile. Ricardo Darín. Este es el momento de decirle que no. Daniel Jiménez Cacho. Y Dolores Fonsi. La Cordillera. Este mes. Por Max. Yo soy la estrella. Yo soy la estrella. Aster es. Aster es más diversión. Aster. Yo soy la estrella. Soy Aster. Aster es. Es entretenimiento. Bienvenidos mis hermanos parrilleros. Aster es. Yo soy la estrella. Aster es. Aster es. Aster es más diversión. Aster. Yo soy la estrella. Soy Aster. Aster es. Es entretenimiento. En el mundo del WhatsApp todos somos culpables de algo. Pero al final todos queremos lo mismo. WhatsApp gratis. El que empieza a las 6 de la mañana con la oración del día. Esas padres que mandan 100 mensajes de voz para saber cómo estás. El que escribe tanto que terminas con el dedo cansado de pasar la pantalla. La romántica que nunca escribe una palabra y solo envía cosas de amor. Y el que nunca falta que te llena la memoria de memes. Para todos ellos ahora en Viva al recargar reciben WhatsApp full gratis. Incluyendo voz y videollamadas sin consumir su saldo. Para que estén conectados sin límites con sus panas, familia o grupos sin sentirse culpables. Y es que solo en Viva estamos de tu lado. Ármense con granadas, bazucas, con todo. No quiero fallas. Que no quede uno vivo. Ocupo un riñón y si sales compatible tú me lo vas a dar. Pero esta vez pues el enemigo es mi propio cuerpo. Yo no soy de las que te quieren muerto. Yo soy de la estrella. Ásteres. Ásteres más diversión. Ásteres. Yo soy la estrella. Soy Áster. Ásteres. Es entretenimiento. Soy Carola y amo experimentar en la cocina con ingredientes, colores y sabores. Soy Silvia y me encanta cocinar. Mi lema es que en cada receta hay una oportunidad para demostrar afecto. Somos amigas desde hace mucho tiempo y si hay algo que tenemos en común es disfrutar de la vida. Somos los ángeles de la cocina y tenemos secretos riquísimos para contarles. Yo soy la estrella. Ásteres. Ásteres más diversión. Ásteres. Yo soy la estrella. Soy Áster. Ásteres. Es entretenimiento. Porque tú eres la estrella, también puedes acceder a los servicios y productos Viva visitando su nueva sucursal ubicada dentro de nuestra oficina comercial Áster de la farmacia Margot. Localizada en la avenida 25 de febrero, edificio 10 Manzana 1 en Villa Duarte. Ven y disfruta de todos nuestros servicios en esta remodelada oficina diseñada para brindarte más facilidades y comodidad. Esta sucursal facilitará el acceso a los clientes de los sectores Villa Duarte, Calero, Simónico, La Francia, Pueblo Nuevo, Villa Olímpica, Parque del Este, Los Molinos, Los Mameyes. También por ser cliente Áster recibes descuentos y beneficios al adquirir productos Viva. Visítanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche, sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde y los domingos de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Más detalles en nuestra página web y redes sociales. Recuerda que solo Áster hace esto por ti. La justicia solo puede alcanzarse si trabajan unidos. Liga de la justicia. Este mes en HBO. Yo soy la estrella. Ásteres. Ásteres más diversión. Ásteres. Yo soy la estrella. Soy Áster. Ásteres. Es entretenimiento. Para estar en esta competencia se necesita pasión y destreza. Es picante. Y no puede ser mayor de 12 años. Sí. Rachel Ray trae a pequeños chefs que cocinan en grande. ¿Listos para ponerse el delantal? Es un desastre. Y hacen que estos retos parezcan fáciles. Quedan un minuto. El desafío de hoy es sobre la comida desastrosa. ¡Buen trabajo! Mini Chefs con Rachel Ray. Este sábado en Food Network. Yo soy la estrella. Ásteres. Ásteres más diversión. Ásteres. Yo soy la estrella. Soy Áster. Ásteres. Es entretenimiento. En Áster nos sentimos satisfechos de contar con el centro de atención al cliente más grande, moderno y variado de todo el país. Tenemos un calificado equipo humano que les atenderá con relación a cualquier información que necesite sobre nuestros productos, estatus de nuevas instalaciones, reportes de averías, actividades y eventos. Como ustedes son muy importantes para nosotros, dependiendo de sus necesidades, clasificamos y atendemos cuidadosamente cada llamada. Esto deja como resultado un servicio exclusivo y confiable. Contáctenos desde Santo Domingo al 809-908-4000 y desde el interior sin cargos al 1-809-200-3222. Yo soy la estrella. Soy Áster. Soy Áster. Soy Áster. Áster es más diversión. Ásteres. Ásteres. Yo soy la estrella. Soy Áster. Ásteres. Es entretenimiento. Llega el Fox Premium Fest. Cuatro días gratis en todas tus pantallas. The Walking Dead. En simultáneo con Estados Unidos. Pose. El Gran Showman. Olé. El viaje de Ferdinand. Britannia. Y todos tus contenidos favoritos. Descárgalo y prepárate. Porque del 26 al 29 de octubre llega el Fox Premium Fest. Y lo vas a poder disfrutar gratis en todas tus pantallas. Yo soy la estrella. Yo soy la estrella. Ásteres. 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 Somos Viva, la empresa dominicana que siempre ha apostado a ti. Desde nuestros inicios hicimos historia con nuestros planes Tarifa Única para llamadas dentro y fuera de la red. Poniendo a toda la república a hablar a la mejor tarifa. Fuimos los pioneros en eliminar los cargos por drome. Permitiendo que te comuniques fuera del país a precio de llamada local. En el 2017 lanzamos la primera red 4G 4x4 del país. Con los auténticos planes de internet ilimitado desde 45 pesos en prepago. Llevando al mercado a reducir los costos del internet móvil hasta un 70%. Somos Viva. Estamos despedidos. El único crimen que cometió Rose fue ser bella. Rudy Mara, Vanessa Redgrave, Eric Bana y Theo James. Del director irlandés Jim Sheridan. Escritos secretos. Este mes, por Max. Yo soy la estrella. Aster es. Aster es más diversión. Aster. Yo soy la estrella. Soy Aster. Aster es. Es entretenimiento. Soy Alejandro Escalante. Un taconauta y tacólogo. Y quiero hablarte de mi pasión. Los tacos. El taco es herencia, tradición y corazón. Hoy por hoy, el taco cruza muchas fronteras, levantando pasiones, sonrisas y arrebatos. Esto es Taco de Ojo. Una revisión de los tacos, de su historia y de sus sabores. Taco de Ojo, gran estreno. Este jueves, solo aquí en Food Network. Yo soy la estrella. Aster es. Aster es más diversión. Aster. Yo soy la estrella. Soy Aster. Aster es. Es entretenimiento. Porque tú eres la estrella. En Aster hemos habilitado nuestro nuevo punto de venta de Santo Domingo Este. Ubicado en el minimarket Sofía 3. Para continuar brindándote la eficiencia y calidad que mereces. Estamos ubicados en la avenida Penetración número 25, Residencial Amalia. Ofreciendo fácil acceso a los sectores Amalia, Brisa Oriental 8, Alpes 4, La Grúa, Acacia, Los Reyes, Pradera del Este, Ciudad Colosal y Fedomar. Visítanos de lunes a viernes desde las 9 de la mañana a 6 de la tarde y sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Recuerda que solo Aster hace esto por ti. En octubre. Estrenos con Hijas de la Poligamia. Cultos y creencias extremas. Warren Jeffs, Profeta del Mal. Nuevos episodios de NCIS New Orleans. Estudiantes bajo sospecha. 60 días preso. El experimento. Longmire. Atrapadas. Y nuestras Ellani Movies. En octubre. Por Ellani. Yo soy la estrella. Asteres. Asteres más diversión. Asteres. Yo soy la estrella. Soy Aster. Asteres. Es entretenimiento. Soy Tía Moury. Tengo una pequeña sorpresa para ustedes. Soy madre. Soy actriz. Me encantan mis platos con un toque picante. Darles un poco de sabor. Llena de algo fabuloso. No estoy emocionada por esto. Pero es divertido. Yomi, 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 yomi. Ven y acompaña a Tía Moury en casa. Este sábado. Solamente aquí en Food Network. Yo soy la estrella. Asteres. Asteres más diversión. Asteres. Yo soy la estrella. Soy Aster. Asteres. Es entretenimiento. Porque tú eres la estrella, en Aster Osama, además de recibir la mejor atención, también puedes acceder a todos los servicios y productos Viva, visitando su nueva sucursal ubicada dentro de nuestro centro de atención a clientes de la calle José Cabrera, número 81, del ensanche Osama. Ven y disfruta de todos nuestros servicios en nuestra recién remodelada oficina, diseñada para brindarte más facilidades con mayor disponibilidad de parqueos, además del confort y la comodidad que tú te mereces. También por ser cliente Aster, recibes descuentos y beneficios exclusivos al adquirir productos Viva. Visítanos de lunes a viernes de 8 de la mañana a 7 de la noche y sábados de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Más detalles en nuestra página web y redes sociales. Recuerda que solo Aster hace esto por ti. Ellos escaparon de la muerte. Ahora solo el infierno podrá salvarlos. Los Magníficos están de vuelta. Aster, serie original HBO, temporada final. Magnífica 70, este mes en HBO. Yo soy la estrella. Aster es, Aster es más diversión. Aster es, yo soy la estrella, soy Aster. Aster es, es entretenimiento. Ah, huele muy bien. Aquí el menú va más allá de lo tradicional. Mamá lo preparaba. Con aperitivos verdaderamente únicos. Les diré que huele maravilloso. Oh, qué hermoso. Y una mezcla de pasarla bien. Adobado con buena conversación. Mmm, está muy bueno. Tiffany te invita. Nuevo episodio, este sábado, solo aquí, en Food Network. Yo soy la estrella. Asteres. Asteres más diversión. Asteres. Yo soy la estrella, soy Aster. Asteres. Es entretenimiento. Bueno, aquí en Viva sí se puso buena la cosa. Con los nuevos super paquetes de Viva tienes todo incluido. Cinco días todo incluido de internet ilimitado. Minutos y mensajes ilimitados. Y minutos fuera de la red. Aquí en Estados Unidos, Puerto Rico y Canadá. Oye bien, no te dejes engañar. Te vas a buscar un problema. Que no te vendan gato poliebre. Otros, para darte todo incluido, te ofrecen todo por separado. Poniendo un chin de esto. Un chin de lo otro. Al detalle como en el colmado. Y terminas pagando más. Con razón unos están rojos de la rabia. Y otros de luto todo el tiempo. Es que solo en Viva recibe más por mucho menos. Porque ahorras más de un 50%. Siempre con la mejor tarifa y los mejores planes del mercado. Avívate. Ponte en la cosa. Ven a Viva. Estamos de tu lado. La decisión entre morir o sobrevivir. Siempre está en tus manos. The 100. Nueva temporada. Estreno miércoles 6 por Warner. Yo soy la estrella. Aster es. Aster es más diversión. Aster. Yo soy la estrella. Soy Aster. Aster es. Es entretenimiento. De lunes a viernes. Aina te da todo lo que necesitas para hacer tus comidas extra especiales. ¿Qué tan malo puede ser? Con la ayuda de Aina vas a poder transformar tus comidas casuales a comidas en su máxima expresión. No te pierdas Barefoot Contessa Back to Basics. Donde Aina Garten te enseña recetas prácticas, rápidas y fáciles de hacer. Disfruten la vista. Barefoot Contessa Back to Basics. De lunes a viernes a las 17 horas, Buenos Aires. 15 horas, Bogotá. Solo aquí en Food Network. Yo soy la estrella. Aster es. Aster es más diversión. Aster es. Yo soy la estrella. Soy Aster. Aster es. Es entretenimiento.